Presten atención a este escándalo en Bogotá. En 2021 fue adjudicado el manejo de servicios funerarios a la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz por 41.300 millones de pesos. Al parecer, en el proceso hubo corrupción. Las autoridades investigan. La Unión Temporal Jardines de Luz y Paz ganó un contrato por 41.300 millones de pesos en la UASP. Al parecer, funcionarios de la entidad distrital habrían intervenido de manera ilegal en el proceso contractual para tener el manejo de los cementerios distritales. Mire, en la reunión que tuvimos con el jefe, resulta que el proponente dos y el proponente tres, o sea, el proponente uno ya lo vamos a rechazar, sí. El exfuncionario jurídico de la UASP le dio el paso a paso al proponente ganador de lo que debía hacer para que se quedara con dicho contrato. O sea, son cinco contratos, sí, que tienen que estar ahí. Le estoy llamando para que tomen nota y vayan buscando esos certificados, ojalá en ministerios, para no generar mierderas más adelante, por si vayan consiguiendo esas certificaciones. La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigan. Se observa que algunos de los presuntos responsables a investigar sería la señora Luz Amanda Camacho en calidad de directora de la UASP, así como el funcionario Marcel Esquivel Reina, quien al parecer se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica de la entidad. La directora de la UASP, Luz Amanda Camacho, puso en manos de la Fiscalía la situación e informó que adelanta dos procesos de incumplimiento y la caducidad del millonario contrato. ¡Gracias!